Telemar presenta Aquí tenemos un super programa el día de hoy Y hoy le estamos dando la vuelta completa al estudio Así que vámonos del otro lado, aquí a mi derecha Con Alex Puerto, Alex, muy buenas tardes, gracias y bienvenido a un programa más Hola amigo, hola amigo, bienvenido Rami Bienvenido todo a esto con sabor, con sabor a béisbol Amigos, buenas tardes Nos vamos rapidísimo con nuestra cortina de entrada Con sabor a béisbol En esta torre en su programa con sabor a béisbol Tenemos los siguientes temas Michael Dix manetona a los piratas de Campeche Delfines se acuerda de cómo ganar El bate de Héctor Jiménez ganan los Leones de Yucatán En duelo de Serpentinas gana Josh Lowey y Moncloa Monterrey gana en duelo de Picheo En trece episodios, ¿cuántos? Tamaulipas gana Del brazo de Oramas y el bate de Amador, Diablos gana el primero de la serie Vaqueros gana el primer duelo a la águila Hoy anda, hoy anda usted muy deportivo Ando, ando, ando entero Ando entero Ando entero, ando dándole Rami Sí, Rami Esto es un programa de béisbol Donde el caballo, Rami, José a la bola ¿Qué más? César, vamos, a mí es lo que me está preocupado Esta vaina que está muy cerrada José a la bola, José a la bola Entonces la verdad que vamos a empezar el día de hoy Mandando salud y felicitaciones Ah, porque mira, además Camisa roja Lente rojo Gorra roja Chones rojos Y cumpleaños rojos Y yo soy Santa Claus Échese los cumpleaños, tu callo Sí, tenemos bastantes cumpleaños Así que muchas felicidades para ellos Vamos a verlos A los amigos que nos siguen a través de las redes sociales Wendy Pérez Wendy Pérez Que te la pases de lo mejor, amiga Muchas, muchas felicidades Maggie Sierra Muchas felicidades Muchos días como estos Y muchos más cumpleaños Fernanda Faundes Igual, muchísimas felicidades Que te lo pases de lo mejor De parte de todos los que haces posibles Este programa de Consoros Béisbol Rodrigo Sánchez Muchas felicidades, amigo Que te la pases de lo lindo Karina Gómez Eso es todo, Karina Muy buena gorra Los Piratas de Campeche Qué bueno Una aficionada más El maestro Alejandro Magregor Maestro, brother Muchísimas felicidades Que te la pases de lo mejor Y quién más tenemos por allá Adriana Valencia Ay, maestra Adriana Muchas felicidades También que se la pase de lo lindo Un saludo hasta Mérida Y Arim Rodríguez Arim Donde sea que te encuentres Ya no sé en qué parte del mundo andas Que te la pases bien Y Carlos Caballero Con ese uniforme más bonito de Pupalce Y Alex Atondo Que ayer nos lo pidieron Una felicitación muy especial Para Alex Atondo Y ya luego me van a decir ¿Cómo se va a hacer? Eso no me lo sabía ¿Dónde anda esta mujer? Margarita Blanca La licenciada Maggi ¿Dónde está Margarita? Muchísimas felicidades El abuelito de nuestra asistente Carlos Chino Seda Señor Carlos Que se la pases de lo mejor Muchas felicidades El señor es japonés El señor es japonés El señor es japonés Es asiático Estaba en posición de escaneo Chino Seda Chino Seda Chino Seda Pues a todos ellos Muchas felicidades No perdones No perdones tu caido No perdones Que se la pases de lo mejor Pues la verdad es que si La verdad es que si Oye Nos vuelve a sorprender otra vez La lloviznita ¿Dónde está? Que me la traigan Que me la traigan Porque venga usted para acá Oiga licenciada Y hoy viene también de rojo Hoy viene Nos vamos a parar Nos vamos a parar Permiso amigos Porque no la habíamos visto Acaba de entrar La tenemos que apapachar Porque si no después Nos corta Claro, claro Pase, pase usted Pase usted Te queda Olic Que se la pase mejor Oye, eso fue mano negra No, no, no Para todos que digan Que por qué somos tan afectuosos En el programa Con la licenciada May Pues es una de las personas Que más colabora También aquí en el programa Ay Dios Para nosotros Todos y cada una De las personas Que forman parte De este equipo Son muy importantes Y por eso siempre Tratamos de apapacharlos No, no, no No está barbero Porque de todas maneras Después le va a poner Excepto de uno Que otro camarógrafo Excepto de uno Que otro camarógrafo Ah, todavía te debe Hija Tenía que decir lo del Jimmy Y a mí no me debe nada, ¿verdad? No, no Ya estamos a deudas No, no, no ¿Cómo no? No, fue cena ya Pero acá todavía Hay dos Que no me ha pagado Aguas, ¿eh? Aguas Bueno Ya no más falta que Roberto Me reclame No, Roberto No le puede reclamar Después de esas noches Que estuvo con usted Tres noches de pasión En el juego de estrellas Qué bárbaro Esas son cosas Que no puedo decir Yo aquí en vivo Porque la verdad Que comprometerían Mucho la situación Demasiado Oye, este Antes de que se me olvide Quiero mandar un saludo Muy especial Tocayazo Un saludo bien especial A todos Y cada uno De los Cervantes De los Cervantes Ahí cerquita En Baja California Que nos ven César Gerardo Manuel Rafa A todos A todos A toda la familia Cervantes La verdad Vaya un abrazo Muy especial Ellos juegan con nosotros En los torneos internacionales Los chambacos son internacionales Nada más vienen aquí Para Para pesarlas Yo me voy con unos saluditos Aquí más cercanos Conoce usted al amigo Que le dicen La sirena ¿Cómo no? Ah, pues a él Un gran abrazo Bueno, hay dos sirenas Que conozco A uno que pichea Y al que cuida el lancho Claro, el que pichea El que pichea Ah, bueno Yo creí que era el que cuidaba Un abrazo al amigo La sirena De ahí De tres poderes De verdad Claro que sí Gracias Excelente Me lo tope Y nos pidió un saludo La sire nunca Como no la voy a conocer Los saludos son lo de menos El abrazo y el cariño de siempre Gracias Bueno, vamos a entrar En materia En detalle Tocayo Porque el día de ayer ¿Qué juego? El día de ayer Ante Vamos a llamar El reclamo popular Sí Porque hubo reclamo popular Michael Nix Tira un partidazo Hay que decirlo Tira un partidazo Hasta el momento No entiendo Por qué lo sacan Pero vaya Tenía 82 87 lanzamientos Y maniata Prácticamente A los piratas De Campeche Y lo lleva A perder Siete carreras Por cuatro Entonces la verdad Hay que decirlo Una vez que sale Michael Nix Del partido Piratas Empieza a batear Batea Pierde la oportunidad Pierde la oportunidad De al menos Empatar el partido Deja hombres en base Deja hombres en base Por supuesto Bases llenas Sin out Y nada más No meten carrera Y la verdad Es que vaya Se le va El juego A piratas Pero Yo decía ayer En la narración Me quedaba yo Con dos cosas Uno El muy buen picheo De Michael Nix Que ahorita vamos a ver La tabla Dos No me voy a cansar De decirlo Y tal vez suene yo Muy repetitivo Pero este chamaco Jason Atondo Una vez más Ayer demuestra Que el chavo Tiene ganas Que el chavo Tiene Los pantalones Bien puestos Y la camisa Muy sudada Del equipo De piratas De Campeche Lo meten a jugar En una situación Bastante comprometida Mete el chamaco Un doble impulsa Dos carreras a home Y ya de ahí Bueno ya no logra Entrar a home Y un Pancho Williams Que le dan chance Y que era el único Que tenía Que le había dado De hit A Michael Nix Le había dado dos hits Que por poco Nos regala un atrapadón En el center field La verdad Noche De estos cuates De estos tres cuates Te lanzo la pregunta Pancho Campos Porque mencionaste Todos los importantes Pero para mí Bueno Pancho Campos Tiene una salida Normal ¿Por qué normal? Para mí En lo personal Yo insisto Y lo voy a seguir Diciendo muchas veces Porque hay mucha gente Que dice Pancho Campos Ya no debe pichar Pancho Campos Todavía tiene para pichar El problema de Pancho Realmente es Que regularmente Lo agarran frío En las primeras entradas Y luego Pancho es un trabajo De menos a más Ahí está el picheo De Michael Nix Y seguimos platicando Bueno Michael Nix Firó seis entradas Completas Meñantando el trabajo De los piratas De Campeche Permite tres imparables Dos bases por bola Poncha a tres filibusteros Y coloca sus números En dos setenta Entró con tres puntos Cero nueve Al 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 partido En carreras limpias Admitidas Sale con dos Termina con dos puntos Setenta y cuatro Así es Ojo eh Tremendo Tremendo picheo Dos aperturas consecutivas Y ha ganado cinco decisiones Justin Green Batea de cinco cuatro Home run Doble Tres anotadas Una impulsada No pudieron contener Al primer bat de saltillo No se pudo O sea Simple y sencillamente No se pudo Y cuando tu primer bat Se te envasa Tienes muchas oportunidades De ganar Ah por supuesto Entonces Contribuyen a la causa Tocayo ¿Quiénes son los que contribuyen A la causa Luis Borges Juan Manuel Rodríguez Y Ramón Orantes Pegaron dos hits Cada uno En la noche de ayer Bueno Bueno Digo Realmente la batería Que tiene Sanaperos Es muy fuerte Es de respeto Es de respeto Y el que me diga lo contrario No se lo voy a creer Noche de vaqueros Vienen de la banca Y hacen Bueno no 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 Noche de novatos No de vaqueros Noche de novatos Vienen de la banca Hacen ruido con el bat Francisco Williams De cuatro dos Jason Atondo Doble impulsador De dos carreras Los chavos Los novatos Hacen Lo que tenían que hacer Si Y de que manera Si 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 Datos con sabor Tocayo Saltillo realiza Tres doble plays En el juego de ayer Y se dejan Catorce corredores En posición de anotar Saltillo deja a seis Y Campeche dejó a ocho A ocho Y ya lo decíamos Si de estos ocho Si de estos ocho Tres Tres hubiesen entrado Léame este dato con sabor Porque al rato Le voy a hacer una reflexión Ok Once pitchers Pasaron por el montículo Duración del partido Dos horas Dos horas Con cincuenta y ocho minutos Cincuenta y ocho minutos Dos horas Con cincuenta y ocho minutos Ojo con la cantidad De pitchers Once Se piche Once Cinco por uno Seis por otro Y te voy a decir algo Es bien curioso Porque la salida de De Knicks Este Sale en un buen momento Es una Sale Knicks sale en un buen momento Sale en un buen momento ¿Por qué? Porque al final de cuentas Se le estaba complicando El juego a su equipo Si Con ochenta y dos lanzamientos Yo no te saco de pichear Aunque vaya el partido Seis cero Siete cero Le voy a pasar el dato Knicks ha permitido Solo tres anotaciones En veinticinco innings Ajá Knicks tiene Cincuenta y seis Tenía hasta el día de ayer Y ayer pichea Seis son sesenta y dos Sesenta y dos innings Un tercio Pichea Ya ha permitido Veintiún carreras ¿Esa? Ahora Bueno Entonces si le estás cuidando Tu promedio ¿Descuidas tu partido? Claro Para mí En el caso Ahora que platicábamos Acerca de De lo de Pancho Campos Ok Yo Eh Hubiese Hecho un pequeño Movimiento En la programación De pitchers El día de hoy Se anuncia La salida Y el retorno De Aldo Montes Después de que Aldo Montes Había estado En proceso de rehabilitación Y demás Yo creo Que hubiese funcionado Mejor meter Ayer A Aldo Montes Y meter hoy A Francisco Campos Yo insisto Seguimos Seguimos con el estigma De que Francisco Campos Es abridor de series El picheo El picheo Tiene días Tocayo El picheo es de días El picheo es de momentos O sea No podemos juzgar No podemos decir Que Pancho Campos Está mal No Pancho Campos No está mal No 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 está mal No Pancho La verdad es que Al menos En mi persona Se merece Todo el respeto Este señor Sí, sí, sí Eso nadie se lo quita Por el trabajo Que ha hecho Por los récords Que tiene ya cercanos Y el día de ayer Desafortunadamente Bueno le hacen dos carreras En la primera entrada Y se le vuelve a complicar Claro Pero vaya Pero caramba Caramba Si tienes un equipo Atrás Que es tu equipo De relevo Y no te funciona Entonces también es difícil Yo entiendo Tu bateo Yo entiendo todo eso Pero un equipo Un equipo de relevo Tuve enfrente ayer A un Michael Nix Que el tipo Si tiraba con la zurda Ayer Le caía extra Y no le bateaba No le funcionó nada A Saltillo le salió Todo Todo Esa es otra cosa O sea Días De suerte Ayer A Saltillo le sale Todo Todo Dígame lo que me tenga Que decir No, no, no Está bien Es su punto de vista Yo sigo A ver Dígame usted No, yo O sea Usted sigue en el rollo De la rotación Si, yo creo que Un día de descanso Más, un día de descanso Menos No tanto por el descanso Sino para darle un poco De certidumbre Al trabajo monticular Que puede hacer Francisco Campos Hasta cierto punto ¿Por qué? Porque estamos casados Con el estigma De que a Francisco Campos Le tiene que tocar Iniciar una serie No es cierto Estadísticamente No es cierto Estadísticamente Yo les he hablado Estadísticamente Ah bueno Ok, ok Si le hubiésemos dado La oportunidad A Aldo Montes Quizá Quizá Solamente quizá Estaríamos hablando De un resultado Diferente Y o Le estaríamos dando La batuta Para que me callara La boca El señor Francisco Campos De que el día de hoy Si el resultado Hubiese sido También adverso Se fajara en la loma Y tirara uno De sus mejores juegos Porque hay que Hay que aclararlo Oh, oh, oh Oh, oh Oh Espéreme Ahí difiero con usted A ver Pancho Campos Alejandro Puerto Omar Camal Y el pitcher Que tú quieras Del mundo Del mundo Manuel Cervantes Allí en Baja California El pitcher Que se para En el montículo A pichear Ese día Quiere tirar El mejor partido De su vida Sea el primero Sea el primero Sea el segundo Sea el tercero O sea Ahí si difiero Con usted O sea Si ayer Pancho No abrió Y no le fue bien Puede ser Que abra dentro De cuatro días Y va a entrar Con el mismo ímpetu A querer tirar El mejor partido De su vida Digo El tirar El primero El segundo El tercero No 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 he dicho nada Le hago otra pregunta Rápido Porque tenemos que ir a corte Adolece La salida De Zappel Se adolece La noche De ayer No Ayer no No ¿Qué bateó? A ver El que jugó De su parte ¿Qué bateó? Dos hits Jugó center field Jugó muy bien Le voy a preguntar A la fanaticada No O sea O le pregunta a mí O le pregunta a ellos Voy a lanzar la maldad Antes de irnos Márquenos En este momento Al estudio Y vamos a hacer De aquí Al viernes Todas las llamadas Que entren De aquí al viernes Se van A ser Participantes De una Playera De Consabora Béisbol Cortesía De Publimaz Y del equipo De Consabora Béisbol Ahí están los teléfonos Es buena la tela Miren hasta Te hacen ver más flaco Más delgado Bueno, a mí no A mí no Vámonos un corte Regresamos Consabora Béisbol Al equipo De Consabora Béisbol Lo viste Publimaz De Golf Analiza la noticia Desde diferentes Perspectivas Y un punto De vista Diferente Entérate De lo que pasa Aquí Y ahora Aquí En Telemar Deja 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 El sonido de la banda y lo mejor del género regional mexicano Suena con todo el poder grupero en Fórmula Grupera Los sábados Solo aquí en Telemar Narciso Elvira lanza juegos sin hit ni carrera contra Laredo Y Piratas los vence 1 por 0 en el estadio Leandro Domínguez en 7 entradas Impone récord de más juegos sin hit lanzado en una temporada con 2 El zurdo realizó 90 lanzamientos, 64 buenos y 26 malos Otorgó 2 bases por bola y ponchó a 8 Cuadrangular del cacha Rogelio Cobos en la tercera entrada Marcó la diferencia El juego perfecto lo perdió desde la primera entrada Al otorgar base por bolas a Gerardo Sánchez El partido fue el segundo desafío de una doble cartelera Estamos de regreso y ayer en Nueva York Se tira un juego sin hit ni carrera Vamos a verlo El sueño lanzador Chris Heston de los gigantes de San Francisco Plasmó la noche de ayer para siempre Su nombre en la historia de las grandes ligas Lanzando sin hit ni carreras En la victoria de 3 por 0 Contra los Mets de Nueva York En el Seed Field del barrio de Queens El serpentinero de 27 años Quien ha llenado el vacío en la rotación de San Francisco Por el lesionado Matt Kane Tenió decimoséptimo juego sin hit ni carrera en la historia de los gigantes Al mismo tiempo extendió una impecable cadena De los lanzadores de conjunto Quienes hicieron un trabajo grandísimo En esta temporada 2015 Ahí en las ligas mayores Ligas mayores El chamaco Es un chamaco hay que decirlo Es un novato Chris Henson Tira un tremendo partido Inclusive termina punchando a los 3 en la novena entrada Y lanza su primer juego sin hit ni carreras El 13 de junio del año 2012 O sea este es su segundo Sí Un jugadorazo Un jugadorazo De aquellos que podemos llamarles fuera de serie Así es Bueno Tocayo Vámonos rapidísimo Delfines Delfines de Ciudad del Carmen Vuelve a la senda del triunfo el día de ayer Era justo y necesario Tenemos allá la aleluya 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 por favor Era justo y necesario para los delfines de Ciudad del Carmen Regresar a la Sí la verdad es que el día de ayer superan 4 por 3 A los rieleros de Aguascalientes Delfines No son tan malos Delfines después de 9 perdidos Va por ustedes Dejó atrás ya 8 derrotas consecutivas A las cuales Las cuales tenían Este Los delfines de Ciudad del Carmen Sí que bueno Que bueno Ya le hacía falta Se quitan esa mala racha Humberto Cota Humberto Cota Termina siendo El que pega El elevado de sacrificio Y Da el resultado Y hay que decirlo En este juego Cae la lluvia Se suspende en la séptima entrada Dando el juego bueno para los delfines Ahí está el ticheo de los delfines Tiago La Silva Vuelve a abrir un juego No le va bien 8 hits 3 carreras 6 limpias 2 bases por bola 3 ponchados Román Rivas 1 entrada 1 tercio 3 hits 1 base por bola 2 ponchados Luis Rodríguez 1 base por bola Y termina Termina ganando el juego Gaudencio Picheyele Picheyele Gaudencio 1 entrada 2 tercios Quien lo gana Sí, sí Él gana el juego Y por parte de Aguascalientes Una vez más Tocayo Otra salida De Lorenzo Barceló Ah, que deja mucho que desear 6 entradas 7 hits 4 carreras Ellas limpias 6 ponchados Le sigue Esteban Aro Poncha Le dan un hit, perdón Una base por bola Y no poncha a nadie Y en este momento Pum Cae el agua Y se acaba el partido Entonces Qué bueno Qué bueno por Ciudad del Carmen Porque creo que este triunfo Les puede dar Un nuevo respiro Datos con sabor Ambos equipos anotaron Tres carreras en la cuarta entrada Y tenemos el regreso Y un reingreso Tenemos ahí otro dato Del amuleto Un amuleto Un amuleto Con el bate Henry Rodríguez Henry Alejandro Porque el chamaco Se llama Henry Alejandro Rodríguez Por eso es grande Bateó Sí, por supuesto Por supuesto De 3-3 Con dos carreras anotadas Y una impulsada O sea El tipo hizo todo ayer Humberto Cota Con el elevado al central Manda a home La carrera del gane Y se convierte En el héroe del fin Así es Le damos el MVP Por el elevado al center Sacan la cara Por el riel Domingo Castro De 4-3 Dos impulsadas Leobardo Arauz De 4-3 Con una nota Sí Sí, la verdad Es que Hay que decirlo O sea Terminan Terminan conteniendo Terminan conteniendo A los de Aguascalientes ¿Qué? Trae muy buen equipo Fíjate Este dato es bien interesante Tocayo Todo el mal O toda la batería O todo el ataque Del fin Es del tercer bat Del segundo bat Al sexto bat Entre ellos anotan E impulsan Las carreras del juego ¿Tienes algún dato por allá? Tengo dos datos Porque mira Acá hay otro Bueno Datos con sabor Rieleros Deja 7 corredores En posición de anotar Y ponchan a 6 por equipo 6 por equipo Tocayo Quiere decir que Estuvo buena la estampa De tablazos En el estadio Oiga Dígame 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 Regresa el serpentinero Joel Vargas Se une a los delfines Del Carmen Para reforzar El staff de Picheo Abridor Hay que recordarles Que este ha sido El dolor de cabeza De los delfines Del Carmen Y quien regresa Y quien regresa a la actividad Es el infielder Jesús Manuel Quito Rivera Tras permanecer Varias semanas Inactivo Después de aquella Fractura en el meñique Derecho Bueno Qué bueno Puede ayudar bastante Y este muchacho Que llega a pichar Pues conoce muy bien La tierra Porque el pichea Aquí en la liga caprichana Así es Héctor Jiménez Héctor Jiménez Da una vez más De qué hablar Y da el triunfo Comanda O da el triunfo Como usted le quiera llamar A los leones de Yucatán De veras Que este cuate Venezolano La está haciendo de jamón Con los leones Así es Y con eso Se colocan los leones de Yucatán Nuevamente En la cima Del Son de las cosas Que ocurren Sí, ¿verdad? Sí Al pedir los videos A la liga mexicana De eso Este Ya lo decíamos Con eso Los leones de Yucatán Regresan a la senda del triunfo Y además de eso Se colocan en la cima Como líderes De la zona sur Y nuevamente Están Con todo En la pelea Del banderín De la liga mexicana De béisbol En esta edición 2015 Ante más de 7500 Aficionados Eso quiere decir Que toda la parte De atrás Estaba llena Tocayo Así es Toda la parte De atrás Del estadio Estaba llena Y bueno Este show Pues a fin de cuentas Se da En la octava entrada Ataque de cuatro carreras En la octava entrada Prácticamente Pues ya le da El triunfo A los leones De Yucatán Que están Que no creen En nadie En nadie Y vamos a ver Más adelante Los números Pero solamente La adelantamos Marco Quevedo Se fue sin decisión Y liga Su segunda apertura Sin tolerar carrera limpia Y bajó su efectividad A 253 Así es Vamos a ver las tablas Vamos a ver las tablas Si las tenemos por acá Porque en esas tablas Hay cuestiones Bastante interesantes A ver Échamelas Las tablas Oye Tocayo Te decía yo Que chicaras Hay algo que yo no Que yo difiero un poco Del béisbol moderno ¿Qué? Como se está dando Sobre todo El uso Excesivo De brazos De lanzar Ok Bueno Duelo de serpentinas Tocayo Lo que decía usted Seis entradas Tiró Marco Quevedo Permitiendo dos hits Una base por bolas Ponchando a cuatro Poniendo sus números En 253 Barry Enroy Tira al contrario Siete entradas Permite cinco imparables Una carrera Una limpia Una base por bolas Poncha a cuatro Pone sus números En 485 Pero desafortunadamente Para Barry Enroy El resultado Muy buen juego No se le brinda Muy buen duelo Muy buen duelo La verdad es que Termina siendo Un muy buen juego De pelota Y el pitcher ganador Termina siendo Leo Rosales Y chea Un inning Le dan un hit Le meten una carrera Y termina ganando el juego Por la reacción Que tiene a fin de cuentas El equipo de Yucatán Cosa contraria De lo que sucede Con Jason Urquides Que el tolera Tres carreras limpias En dos tercios Y con eso se lleva la derrota Pues este cuate Es el que la está haciendo De jamón Es un león Total y completamente Despeinado Héctor Jiménez Termina siendo el héroe Y el mejor al bat De 4-2 Doble Home run Tres impulsadas Y dos anotadas ¿Cómo queda el juego? 5-1 5-1 Tres impulsadas Y dos anotadas Y además de eso Anota ya Su séptimo home run En lo que va de la temporada Y estos son Estos son los únicos Que tiraron cornadas Por parte de los toros Eduardo Redondo Oscar Robles Y Román Peña Dieron de hit No más No más ¿Qué le parece? ¿No? Datos con sabor Tocayo Ambos equipos Utilizaron cuatro lanzadores Hasta la séptima entrada Que se anotó La primera carrera Hasta la séptima entrada Se anota Una carrera O sea Un buen duelo Bueno Rapidito Se lo voy a decir Tocayo Se la voy a dejar ya Sobre la mesa Sin albur Hasta mi lente Me voy a poner A ver Romy A ver Romy El uso excesivo De pitchers En lo personal No lo comparto Digo Sabemos que cada equipo Cuenta con X cantidad De pitchers ¿Sabe usted Cuántos pitchers Se utilizaron Ayer En los ocho juegos? Dígame un número Ocho por dos Dieciséis De entrada O sea Eso es de entrada Dieciséis ¿Cuántos pitchers Cree usted Que se utilizaron El día de ayer En los ocho juegos? Treinta y dos Frío Muy frío ¿Si? ¿Me queda muy abajo? Muy frío ¿Cuántos? Ochenta 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 pitchers Se utilizaron ayer En la jornada De la noche Ochenta pitchers Hágame usted El bendito favor Ochenta pitchers No es que me molesta Me molesta Me molesta Me molesta Me molesta Oiga Esa silla se la dejó El arquitecto Jorge Carlos No me molesta Se puso duro Oye Ochenta pitchers Tocayo Estamos hablando De un promedio De diez pitchers Por juego Caramba Creo Considero Creo Que es una exageración ¿En qué cámara Estoy acá? O allá ¿Allá? O acá En esta Creo que es una exageración No sé ustedes En casa ¿Qué piensen? Utilizar Ochenta Pichers En Ocho Juegos Se la dejo Sobre la mesa Yo Yo voy a hacer un comparativo Dígame No voy a hacer un comparativo Dígame Mañana sin falta Le voy a traer un dato En esta jornada En comparación con el año pasado ¿Cuántos pitchers se utilizan? No lo sé Pero vaya O sea Yo le estoy hablando De algo Es que usted me está diciendo Pichers moderno O sea Juega el béisbol moderno Pero moderno de hace dos, tres años acá Se me hace una exageración caramba O sea Se me hace una exageración Fíjate Alex, calienta ¿Cuánto tiempo tienes que calentar Para entrar a pichar? Promedio 15 minutos 12 minutos En lo que aflojas En lo que tiras En lo que sueltas En lo que la curva La recta 12, 15 minutos ¿Ok? Vas Un tercio Entras corriendo Elevado Sacaste el out Sacaste el segundo out de la entrada Vámonos Viene El que sigue Por el amor de Dios O sea Estás haciendo un buen trabajo No tienen por qué sacarte Pero no te No, no Es que sí me Sí me No se te No se te antoja Como para decir Que es una estrategia Liga mayorista Pero es que O sea Ni en Liga Mayorista Se me hace Bueno Bueno Yo no sé Pero yo por lo menos He visto dos o tres juegos De la Liga Mayor En las que el manager Solamente trae a un pitcher A dominar a un bateador Un tercio No se me hace Viene, lo tira, lo saca Qué bueno Si no lo saca También lo termina saliendo al manager A decirle adiós ¿Por qué? Porque te traje a sacar ese tercio No lo pudiste sacar Traigo a uno nuevo Sí, pero vaya O sea Si yo que soy tu manager Te doy la confianza De que entres A hacer tu trabajo Voy O sea Eso es lo que O sea Ustedes están viendo Ustedes están viendo Cómo se hace todo el show En el motículo O sea Entro Permíteme un segundito Me pongo a Doc Ok Entro 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 Entonces yo te tengo que decir Pero eres Dan Firoba Dios lo quiera Soy Alejandro Puerto Alejandro Puerto Alejandro Puerto Van a ir Listo Va Entra usted A cumplir Con lo que le digo Aplico la de Pancho Capos Le tiro Le tiro al cuerpo Porque el manager Me dio la seña Eso es lo que ya te dije Ok Dominas a tu primer bateador Sí Lo dominaste bien ¿De acuerdo? Sí Ah Listo Toma Sale nueva Tú como pitcher En ese momento ¿Qué te pasa? Te sientes con Claro Pero entrepare Te dice Gracias Dame la bola Y te vas Pues la próxima vez Que te meten a jugar Dices O sea Me vas a meter a un bateador No O sea Yo no lo veo Yo no lo veo Correcto ¿Quién se lleva las palmas Y quién se convierte en el villano? Todos 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 Al final de cuentas ¿Quién es el que da la instrucción? No lo sé Yo ya no lo sé Es el manager Noveno triunfo de George Lowe Noveno triunfo de George Lowe Yo no lo sé Ya no sé ni quién da las instrucciones Ni quién da nada Usted me cambia ¿Qué me da esa conversación? Vámonos Tremendo Tremendo partido Tocayo Tremendo partido ayer Tabasco Muclova Tremendo duelo de picheo George Lowe Es el nuevo líder de efectividad En la liga mexicana de béisbol Con promedio de 1.98 Además de ser Primero en ganados con 9 Y segundo en ponches Con 74 Sí, sí, sí La verdad es que se trenzan ayer Josh Lowe y César Valdés Los dos Dos de los mejores pitchers Que hay en este momento En la liga mexicana Y termina siendo un juego de dos carreras Por 1 Tocayo Así es Y fíjate Ahorita vas a ver En los datos con sabor Qué interesante Queda este negocio Pero Lo más interesante Es el debut En el equipo De un pato que ya había jugado con ellos El año pasado Que ahorita lo vamos a ver En las calles Que si Lo quieren así O más soñado No lo sé ¿Quién? Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno Duelazo Duelazo de pitchers Josh Lowe Contra César Valdés Lowe Siete entradas Tres hits Dos bases por bola Ocho chocomiles Y deja su porcentaje En 1.98 Y enfrente tuvo a César Valdés Siete entradas Cinco hits Dos carreras Ellas limpias Dos bases por bola Chocomilea a once Y acepta un home run O sea Un duelazo de pitchers Pero Esto Se Se Conjuga Con esto Tocayo Con esto El debut O el regreso Soñado De Brett Harper De Brett Harper Pedajón rom En la quinta Con uno en base Y con eso Dos a uno papá Clase de fotografía Con la que Enmarcan a A Brett Harper Todo el swing El swing en todo lo alto Papá Si o sea Si conjugas Es lo que yo te decía hace rato El baseball hay días En que te da Te da Te da Y bueno Esto es uno de los días En que se conjuga El béisbol De suerte O el buen béisbol Otro que pegó Este home run Fue Karim García Karim García Tu cari Vuelve Karim García Sacan la cara Por Tabasco Luis Durango De 4-2 Y Karim García De 4-1 Con un home run Y ayer Y ayer Karim García Hay que decirlo Juega de titular Así es O sea ya entra al cuadro Como titular Justo y necesario Ya le haces Es veterano Es veterano Pero todavía le queda Le queda Datos con sabor Ambos equipos Dan 5 hits 5 hits Ambos equipos O sea quiero decir Que fue un duelazo De picheo Ponchan a 20 en total 19 de Monclova Y 9 de Tabasco Así es Más duelo de picheo ¿Quiere usted? No, no, no Lowey Queda como el más ganador Con 9 Y Valdez Queda como el más ponchador Con 76 Así es Y detrás de Valdez Está Lowey Con 74 Bueno son cortes Regresamos Con sabor a béisbol Al equipo de con sabor a béisbol Lo viste publicando el golf Entérate de lo más relevante Del acontecer campechano Abordando temas de interés social En Habla el Pueblo Los martes Por Telemar Un espacio En donde estarán presentes Analistas Académicos Profesionales Y políticos De distintas formaciones E ideologías Que transformarán Su experiencia Y conocimientos En debate cotidiano Guiados por Álvaro Arceo Corcuera Diferentes perfiles Diferentes opiniones Un solo lugar No te pierdas Perfiles y luces Martes a las 10 de la noche Repetición sábado a las 10 de la noche Solo aquí En Telemar Reflejando tus emociones Lo bueno Lo malo Y lo peor de la semana Los temas de mayor importancia Son abordados por Jorge González Valdés Y un equipo de comunicadores Con experiencia Expediente Viernes A las 22 Solo por Telemar Se llamaba Tocayo El muñequito Este que salía Con el Hobbit Uno que salía Así en las En las cuevas Este El que decía My precious My precious ¿Se acuerda usted? No ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Gollum 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 Sultanes Ah bueno No me asusten Yo decía ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué dirían en Carmen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sultanes gana Tocayo Otro muy buen partido Y otro muy buen duelo De picheo A los pericos de Puebla Ojalá y se le brinde La segunda victoria En este juego Del intermedio De la serie Contra los pericos de Puebla Para que terminen Amarrando la serie Y nuevamente Le brinden una victoria Ya merecida A sus fanáticos Porque de verdad Que les urge Les hace falta A los sultanes de Monterrey Ligar más victorias Si Monterrey anota En la octava entrada Toma la ventaja Y ya no la pierde Al igual que en el juego anterior Todo se da Hasta la octava entrada Y para que el número 8 Siga siendo De buen presagio Con este juego ganado Rompen la racha De 8 victorias De los pericos de Puebla Y los vencen 3 por 2 Un duelazo Un duelazo Vamos a ver las tablas Si me hacen el favor Porque la verdad Es que este tipo de cosas Es lo que merece ver Duelazo De Picheo Tocayo Edgar González Por Monterrey 7 entradas 3 hits 2 carreras 3 bases por bola 3 ponches Deja sus números En 3.03 Y por el otro lado Héctor Galván Que la verdad Es que es muy buen pitcher 7 entradas 7 hits 2 carreras Las dos limpias 3 bases por bola Poncha 4 Y deja sus números En 3.84 Muy buen duelo De Picheo O sea Buen duelo de Picheo Este termina Siendo el galón Así es Kenneth Sigman Entra tira una entrada Permite dos imparables Poncha 1 Y pone sus números 3.70 Fue apenas su segunda victoria De su carrera Ya que no lo hacía Desde el 14 de julio Del 2012 Contra los Broncos De Reynosa Siendo lanzador De los Rieleros de Huascalientes ¿Y quién cree que fue el villano El día de ayer? ¿Quién? El karma ¿Por qué? El karma, Tocayo El karma es el villano del juego Puebla hace dos carreras Con error de segunda base Pero Monterrey Mete las del gane Con error de tejada Que juega segunda base Y con esto entra A home Félix Pérez Y hace la del gane O sea Si usted no cree en el karma Pues ahí está Aquí está El villano No fue tejada El villano fue El karma Destacan con el bate Eber Gómez de 3-2 Con dos dobles Dos impulsadas Y Walter Ibarra De 4-2 Con dos dobles Bueno eh Buen bateo además O sea El poco bateo que hubo Bien Y por el equipo de Puebla César Tapia Se va de 4-2 Con una anotada Así es La verdad es que Bueno bueno Vamos a ver los datos Con sabor Sultanes deja 10 corredores En posición de anotar Y 3 titulares del Puebla Tocayo No pegan de hit 3 titulares del Puebla No pegan de hit O sea Tendría que dividirse La tanda después del juego ¿Será? ¿Será? Sí Será el sereno ¿Con qué otra cosa nos vamos? Vamos los tocayo Porque tenemos hoy 3 juegos Por analizar Oaxaca-Tamaulipas Bueno Oaxaca-Tamaulipas ¿Dónde? Es otro muy buen juego De béisbol Muy buen juego De béisbol Termina perdiendo Los guerreros de Oaxaca Pero es un buen juego De béisbol Termina perdiendo Bueno Ahí están los pichos labridores Polo Seguera Tira 6 entradas Permite 5 imparables 3 carreras 3 limpias 3 bases por bola Poncha 4 Mientras que recibe Un home run Y pone sus números En 4.28 Y del otro lado Rudy Acosta Tira 5 entradas 2 tercios Permite 5 imparables 3 carreras 3 limpias 2 bases por bola Poncha 2 Y pone sus números En 4.08 Un muy buen duelo Inicialistas Y este cuate Para variar No es lo que Ahora terminan ganando Pero vaya Siempre hay un ganador Heriberto Rodríguez Pichea una entrada Le dan un hit No hay más Y él termina ganando El juego Así es Él termina ganando El juego Termina ganando Un juego Con un número mágico El número del placer Porque son 13 Los episodios A los que se va este juego 13 entradas Tocayo Superbronco Juan Carlos Camacho Da el hit del Gane En la decimatercera entrada Trayendo a home La carrera del Gane Oye Soy yo O estamos bailando Destacan con el madero Nick Van Estraten Que nos regaló Una jugada El fin de semana De 5.3 Una anotada Una impulsada Y Travis Denker De 6.2 Triple Y dos anotadas Tocayo O sea Triple Y dos anotadas La verdad es que Y por Oaxaca Y Unesti Sánchez De 6.4 Con una impulsada Así es Yancarlo Angulo De 5.2 Con Ron Doble Una anotada Y dos impulsadas Hay que decirlo Que guerreros de Oaxaca Han perdido Cuatro partidos consecutivos Y siguen en el penúltimo lugar De la zona sur Ahí para que Para los amigos Que llevan la noticia Fíjate este dato Por favor A Oaxaca Tocayo Le tiran Ocho entradas En cero Sexta Séptima Octava Novena Décima Décima Primera Décima Segunda Décima Tercera En cero Total Siricote Se pegan 22 hits 12 de Oaxaca Y 10 de Tamaulipas Para el número de entradas Que se dieron Son pocos hits Sí, claro Entonces Ojo Buen trabajo Montique Lea usted Lea usted esto Por favor Tocayo Dígale usted A la gente Para ver si me siguen Criendo Se utilizan 17 pitchers 9 por partes De Tamaulipas Y 8 por parte De los guerreros 4 horas 4 horas Con 22 minutos Con 22 minutos Por supuesto Por supuesto Tocayo En lo que yo entro A cambiar un pitcher Son 5 minutos Sí Multiplique usted eso Por 17 Y entonces ¿Dónde queda Todo el show Del espectáculo Que quieren Que los juegos Tarden 2 horas Y media No se puede ir Saque cuentas A ver ¿Es usted bueno Para las matemáticas? Porque yo no 17 por 5 35 5 por 1 5 y 3 8 Nada más Aproximadamente En tiempo de cambio De pitcher Que se avientan De 3 a 5 minutos Son 85 minutos Que poco más de una hora Hora 25 En cambio De pitcher Y entonces Amigo mío ¿Dónde queda El aquel De que La liga Está tratando De dar más show Y espectáculo Y que los juegos Tarden de 2 horas 20 a 2 horas y media? Le hago una pregunta Al respecto a eso ¿Cuál es el afán De que baje El promedio de tiempo? Pues yo creo Que vender menos chelas Digo Al final de cuentas A la localía Le conviene No lo sé ¿Qué es lo que les preocupa El tiempo Posto aire? No lo sé Realmente Es la única Una de las Muy pocas cosas En las que se den Desacuerdo con la liga Y No lo sé No entiendo Por lo menos Yo no entiendo Cuál es el objetivo De hacer No lo sé ¿Sueldo de los jugadores? No No lo creo No creo No lo sé Y la neta No me importa Ándale Ándale Al final de cuentas Lo que importa Es el espectáculo Gracias señor Por venderle el foco Hombre Oye espectáculo Un buen Otro buen show La guerra La guerra civil ¿Quién cree Que con el Hom rom Por los diablos rojos No sé Yo no sé Quién es el Coronero Ah su mecha Otra vez Tenemos que hablar Yafet Amador Yafet Amador 18 Y del brazo De Oramas Una vez más Juan Pablo Oramas Junto con David Reyes Junto con Oye ¿Qué staff de picheo Está demostrando El diablos rojos Pero Pero lo dicho Los diablos rojos Aguantaron vara Ahí tenemos Los números De Juan Pablo Oramas Que tira 5 entradas Permite 5 emparables Dos bases por bola Poncha A 8 O bengaliz Y tiene un promedio De 3.92 Tremendos Tremendos Duelos Han estado Y No tuvo suerte El maestro Tocayo Pablo Ortega Dos Innings Un tercio Seis hits Cinco carreras Cuatro de ellas Limpias Una base por bola Un home run Y ya van dos veces Que al maestro Lo superan los alumnos Así es Uno de Campeche Y este cuate De diablos Así es Hay que decirlo Este cuate es un maestro Ahí está Tocayo Se la dejo Toda completa Hombre Y sobre todo Con el tipo Bates calientes Yafed Amador Se fue de 5-3 Y Ramón Urias También se fue de 5-3 Ya lo decíamos Yafed Amador Conecta su home run Número 18 En lo que va de la temporada Y sacan las garras Por parte de los Tigres De Quintana Roo Gastelum con 3 hits Greg Golson Esteban Quirós Vieron 2 hits Cada uno En la noche de allá Si La verdad es que No estuvo tan mal Tocayo Este dato es bien interesante Hasta la novena entrada Anota Tigres Una carrera Y diablos Hace Dos doble P O sea Hasta la novena entrada Anotó Tigres Se dejan 19 corredores En posición de anotar Diablos 12 Tigres 7 Y Ponchan a 10 felinos Para los que llevan la anotación Es la quinta victoria De los pingos En la liga mexicana de béisbol Vamos a ver Amador Pegas Home Run 18 22 hits Diablos 12 Y Tigres 10 En la noche de allá Oiga Vamos a mandarle Aquí tenemos un saludo Bueno Saludos de don Sergio Padilla Que lo conocieron el sábado Y sus felicitaciones A los dos Alex Gracias don Sergio Muchísimas gracias Seguramente don Sergio No vio La entrevista No pudo ver la entrevista Mañana le prometemos Que vamos a pasar la entrevista Tenemos una entrevista Que hicimos en el Juego de Estrellas En el Juego de Estrellas Con un señor muy amable Sobre el estadio ¿La tenemos? Si, si, si Pero la podemos repetir Vamos a ver si la podemos repetir Tenemos que checar Con nuestra asistente Porque luego Claro No saben No saben La verdad esta mujer Todo lo que nos dice Afuera de cámara No es cierto don Sergio Es que Hay que decirlo Gracias, gracias Somos los que le meten Rating a la televisora Y además de eso No, no, no Nuestros programas Son tan buenos Que terminando el programa Desechan el material del día O sea, así de buenos Son nuestros programas Por eso estamos preguntando A ver si consideran la entrevista Tenemos todavía Nuestra cinta Claro Aquí grabamos con cinta Exactamente Línea magnética Usted oye un río En su casa ¿De dónde estamos grabando? Oye viejo Y es que hay que decirlo Veracruz, laguna, tocayo A ver, dígame Nada más Don Sergio No pudo ver su entrevista Porque el día que termina El juego de estrellas Él viaja a la Ciudad de México Regresa a la Ciudad de México Y obviamente Regresa el día lunes Y el día lunes Nosotros pasamos Pero vamos a verla Veracruz, laguna, tocayo Los vaqueros Vaquero, vaquero, vaquero Vence al águila En el primero de la serie Oscar Félix llega Cuatro triunfos Sin derrota Y Tony Peña A catorce Salvados Y ahora que habla De Oscar Félix Amigo puerto Ahí están los números Así es Pichea Es el que termina ganando Una entrada Dos tercios Le dan dos hits Una base por bola Y gana el partido Gana el partido Destacados Con el vato Cayo Osvaldo Morejón De tres tres Dos impulsadas Dos anotadas Juan Carlos Linares De cuatro dos Cuatro impulsadas Tres anotadas Francisco Echipper Mendes De tres 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 impulsadas Una Una O sea De tres tres Y una Impulsada Una anotada Destacados con el back Por parte del Águila de Veracruz Ismael Salas Y el señor Adelaido Martínez De cinco cuatro Josh Bell Tres hits Y quien cree Jeremías Pineda Humberto Sosa Es referente del Águila Dos hits Si alguien Ve al Águila de Veracruz Y no dice Jeremías Pineda No sabe nada Del Águila de Veracruz Ambos equipos Dejan Ocho guardadores En posición de anotar Se batean Treinta y un hit Tocayo Treinta y un hit Diecinueve Del Veracruz Y doce de Laguna A pesar de que gana Laguna Meten menos hit Que El Veracruz Desfile de Diecisiete lanzadores Así es Diecisiete lanzadores Juegan Hay que decirlo eh Con el uniforme retro De mil novecientos cuarenta y dos En honor al señor Martín Digo Digo Yo digo Que le fue bien Y por eso ganaron Y al que le fue bien Fue a Tony Peña Jr. Que logra su salvamento Número catorce Ya tenemos a Cállate En el mismo número de oportunidades Para quedar a dos De Roy Corcoran En la liga mexicana De béisbol Amigo Puerto Si No tenemos el video O tenemos No tenemos el video Que bárbaro Le perdonaron la vida Bueno Les recuerdo amigos Que siguen haciendo sus llamadas Que mierdas Que malo Que malo Que malo Venga Hoy no quiero Hoy no quiero Estoy bien así Hoy estoy bien así No quiero Lo que si quieren mandar un saludo Hasta Tufla Por el amor Hasta Tufla Gutiérrez A mi primo Fabiola Y a todos A todos mis familiares Desde ahí A Tufla A Tufla Un besote Nos cambia la cámara Espero que pronto Nos podamos ver Porque ya me urge Y no para tu Ah su Ya me urge Me urge Si 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 Buenísimo Fabiola te mandó un saludo No es cierto No le urge tanto Porque después La van a tener que tener A pura espirina Fabiola Chicken Bueno amigos Muchísimas Muchísimas gracias Por estar con nosotros En Consabora Béisbol Un saludo Desde el estado de Campeche A todos los que nos ven Nos vemos mañana Los lunes toca Toca reír a carcajadas Atrévete a bailar el McTable Y no te pierdas de las locuras